Que cual era mi nombre y temblaba, yo le dije que ella dijo no puede ser, para mi es un placer conocerte Si se nos da y salimos a solas permítame, siente el ritmo, síguelo excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Si se nos da y salimos a solas permítame, siente el ritmo, síguelo excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Te late, no ha pasado nada y los dedos ahora te hacen reír Yo que cuando me hablas no te quieres despedir, yo me conformaré con mirar, ten a más De verdad te va a llevarte a lo mismo Si se nos da y salimos a solas permítame, siente el ritmo, síguelo excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Te convenceré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar A tocar tu cuerpo no lo puedo evitar, me quieren retar, lo acabo de detectar Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblado Yo le dije y andé, ella dijo no puede ser, para mí es un placer conocerte Puerto Rico Si se nos da y salimos a solas permítame, siente el ritmo, síguelo excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí El sol ya salenED, moríbal con la mano arriba, arriba, arriba generally people Erro, arriba, 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 arriba arriba, arriba, arriba arriba, arriba arriba Yo sin todo malo Y en el 31